El Sabes que el apoyo mutuo es parte del gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, de Noelia. Estamos con el Fútbol Sala de Cartagena, estamos con el GIMBY, comprometidos con este gran equipo que tantas alegrías y esperamos que esta temporada sea esa temporada especial que toda la afición melonera necesita. En ese punto más que esperamos que el GIMBY nos dé en este curso, 22-23, empezamos la temporada con este partido en el Palacio de los Deportes, en la Casa del Deporte Cartagenero, en la Ciudad Europea del Deporte, con este partido contra elegido el próximo día 31, a partir de las 8 y media, empezamos a abrir las puertas para que la afición llegue, empezar a vibrar, animar al equipo y que de ese partido salga la primera victoria de muchas para que el GIMBY Cartagena, el principal equipo deportivo de la ciudad, esté en lo más alto de la tabla a final de año y que podamos tener aquí playoff y copa y todos los éxitos posibles que esperamos que el GIMBY traiga, porque se lo merece el equipo, se lo merece la afición y se lo merece la ciudad de Cartagena. Muchas gracias. El partido inaugural de la temporada, nuestro trofeo, Isaac Peral, en la cuarta edición, que lo recuperamos después de la pandemia, tras dos años, y estamos deseosos de jugar frente a nuestra afición, de brindárselo a una persona que ha sido importante dentro del vestuario, Juan González Pichica, que ha sido el rutillero durante muchos años y es el alma mater, se le quiere mucho en Cartagena y queremos reconocer su esfuerzo y su dedicación al fútbol sala en la ciudad, de esta manera, y presentar el equipo de esta temporada, que tenemos muchas ganas que la afición nos arrope y lleve al equipo a lo más alto. Así que, sin más, le paso la palabra al concejal, que nos apoya en todo y para todo.